Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén Está fundada como ciudad Bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Que alegría Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con todos ustedes Amén Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este momento de oración En la cual encomendamos al Señor nuestras vidas Pidiendo la intercesión de Santa Teresa de Calcuta Para que el Señor nos bendiga, nos proteja en todo momento Oramos por las intenciones de todos los que nos escuchan Por Radio Natividad y las redes sociales Por quienes han venido a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo Por la paz de Israel en Jerusalén Por el bienestar y la protección de Radio Natividad Para que siga proclamando la buena nueva al mundo Por la salud de todos los enfermos En modo particular encomendamos por el bebé Dilan Merola Vega Edilma Yepes Sandra Carolina Pérez Medina Juan Vicente Pérez Y también encomendamos la salud de José Lías Pernia Y del niño Lucas Damián Para que el Señor les dé mucha fortaleza Y encuentren una salud duradera Oramos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos Por todas las benditas ánimas del Purgatorio Por el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano El Padre Stephen Hartley Monseñor Raúl Méndez Moncada El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Francisco Antonio Angulo Delgado A sus 19 meses Ana Rita Alejandra Casilda Miriam Gregorio y Luis Pérez Milton Parra Alirio Vivas Adela Méndez Miguel Ramírez Hermanos Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor Jeter Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Señor Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Tú que colmaste de dones celestiales a Santa Teresa de Calcuta, Virgen, concédenos, Señor, imitar su entrega a ti aquí en la tierra y compartir con ella tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesita que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo, ¡Qué paz y qué seguridad tenemos! De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores de parto y no podrá esperar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón. Porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obedecer la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió por nosotros para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte, Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, Cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros. ¿Qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen. ¿Qué tendrá su palabra? Podemos reflexionar nosotros, queridos hermanos. Así como aquella gente que quedaba admirada, todos se decían, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene su palabra? Y todos estaban asombrados de las enseñanzas porque hablaba con autoridad. Y nosotros, queridos hermanos, poder interpretar siempre la potestad que tiene la palabra de Dios sobre nosotros. Que tiene su palabra, que es una palabra viva, que es una palabra eficaz, que viene a sanar nuestros corazones. Porque el Señor es justo, el Señor es bondadoso. Porque el Señor llena nuestras vidas de su amor, de su misericordia. Y a Él tenemos que recurrirle siempre. Es una palabra de luz. Es una palabra de salvación. Él no es un profeta más. No enseña simplemente por enseñar. Sino Él es Dios mismo que está enseñando con su fuerza y su potestad. Por eso la gente queda asombrada. Porque el Señor con su palabra, pues también obra. Y quiere decir, queridos hermanos, que también actúa. Y así como tú en su época y los evangelios nos recogen precisamente, nos dan a nosotros esos dichos y esos hechos del Señor, pues también nosotros podamos acercarnos cada vez más a la palabra de Dios. Quedarnos asombrados. No podemos decir nosotros que ya no podemos tener una actitud de maravilla ante la palabra de Dios. Pero siempre el Señor nos da esa oportunidad para acercarnos con humildad y sencillez para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una mera opinión. No es una doctrina simplemente en la cual nosotros se nos viene enseñada. Si no es una palabra viva, eficaz. Y podamos nosotros asombrarnos ante la enseñanza del Señor en la cual nosotros en la oración hablamos con Dios. Le hablamos de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Hablamos con el Señor de aquellas intenciones que están en lo profundo del corazón. También de nuestras alegrías, de las acciones de gracias que nosotros constantemente tenemos que dar a Dios. Pero cuando leemos la palabra de Dios, es Dios mismo que nos está hablando a cada uno de nosotros. Y nosotros nos privamos de escuchar su palabra. Pareciera que nos hemos vuelto hasta sordos porque ya no sacamos tiempo para meditar la palabra de Dios. Hay quienes tienen ese hermoso propósito de leer el Evangelio diariamente. Pero no simplemente de colocarlo en una aplicación, en el teléfono, no colocarlo a repetir simplemente como algo de día, sino que nosotros podamos entrar unos minutos en oración. Hay quien hace con devoción la lectura de la palabra de Dios de pie, como se escucha en el Evangelio todos los días en la celebración eucarística. Hay quien entra solo, quizás en la mañana, en un momento de oración, antes de iniciar la jornada y leer el Evangelio con mucha atención, porque quiere, ¿qué es lo que el Señor le quiere decir en su vida? O antes de acostarse, también nosotros, las últimas palabras, el último encuentro que podamos tener con el Señor, antes de decir, puedes dejar a tu siervo irse en paz y descansar, pues sea el de escuchar la palabra de Dios. Por eso la gente quedaba asombrada con aquella enseñanza, porque hablaba con autoridad, con aquella potestad que viene del amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros poder tener esos propósitos concretos para acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos a escuchar su palabra diariamente, meditando el Evangelio diariamente, constantemente. Y allí, pues los hechos, los dichos que nos narran el Evangelio, también tienen que ver para nuestra vida. Jesús, que pasó viviendo en Nazaret, esas enseñanzas del Señor, el trabajo de cada día, pues también nos interpelan a nosotros en el trabajo que realizamos. Aquel dolor o aquel sufrimiento por el cual nosotros podemos estar pasando, pues también cuando leemos la palabra de Dios, ilumina nuestra realidad. O también, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros nos podemos sentir solos? Porque hemos recibido quizás el abandono de la familia, porque no contamos con nuestra propia familia, porque ya nadie nos escucha, o porque simplemente vivimos una soledad. Y entonces allí, cuando nosotros escuchamos y meditamos la palabra de Dios, pues Él entra en nuestra vida, que nos acompaña. Y también meditamos allí desde la palabra del Señor, como Él también estuvo esos momentos de soledad, pero estuvo siempre esa fuerza de decirle al Señor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado allí? Por eso, la palabra de Dios siempre ilumina nuestra realidad, ilumina nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras alegrías, nuestros quehaceres cotidianos. Pero podamos nosotros tener ese propósito, queridos hermanos, en cada oración, todos los días, vamos a tener un propósito para con el Señor, que nace de la oración de escuchar la palabra de Dios, quizás de decirle a Él, Señor, habla que tu siervo te escucha. Algunas veces, pues, tendríamos que repetir constantemente al Señor, Señor, ten piedad, apiádate de mí, que soy pecador. Señor, ten piedad, apiádate de mí, que soy pecador, porque nace ese deseo de pedirle perdón al Señor. O muchas veces tendremos que decirle al Señor simplemente, gracias por esa jornada que estamos iniciando, o gracias, Señor, por el trabajo que hemos realizado, pero todo lo podamos realizar bajo la luz de tu palabra, que nosotros podamos tener un corazón enamorado del Señor. Por eso es la persona de Jesús, es el Dios vivo que ha bajado del cielo, en el cual escuchamos su palabra, y por eso nosotros, pues, podamos mantenernos siempre ese asombro, de esas enseñanzas de Jesús que tiene para nuestra vida. Y Él habla con autoridad, esa autoridad, esa potestad, que tiene su fuerza de amor para transformar nuestro corazón, que a veces se deja llevar por el egoísmo, por la pereza, por la soberbia. Es allí esa palabra de potestad y amor que tiene el Señor para con nosotros. Simplemente tenemos que tener un corazón sencillo, un corazón capaz de escuchar su palabra, un corazón que escucha la palabra de Dios y se siente cada vez más con esos deseos de empaparse del amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros podamos sentirnos cada vez más atraídos por la palabra de Dios, recibirla en nuestro corazón, meditarla constantemente. Y para eso recurramos a la intercesión de Nuestra Señora María Santísima, bajo la vocación de Nuestra Señora de Coromoto, por quienes estamos también ya realizando su novenario en preparación a las fiestas patronales de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Podamos ser un pueblo que escucha la palabra de Dios. Que seamos nosotros siempre bajo la autoridad de su palabra. Y que Nuestra Madre, María Santísima, ella que pudo decir, hagas en mí según tu palabra, podamos nosotros constantemente repetir sus palabras, las palabras de Nuestra Madre Celestial, para amar cada vez más a su Hijo. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras súplicas al Señor por nosotros y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por nuestros obispos, por el Papa Francisco, para que el Señor les dé siempre la fuerza de anunciar la palabra de Dios, con entrega y con generosidad, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por las autoridades civiles, para que trabajen siempre por el bien común. En las autoridades también encomendamos a quienes hacen posible que Radio Natividad siga llevando el Evangelio a todos los pueblos, para que el Señor bendiga a las personas que hacen ese esfuerzo para que Radio Natividad siga anunciando la palabra de Dios y la palabra de Dios siga llegando a muchas familias, a muchos hogares. Roguemos al Señor. Por los enfermos, por aquellos que se encuentran solos, por los ancianos, para que sientan el alivio y el consuelo en la palabra de Dios que habla a sus corazones, a sus vidas. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, familiares nuestros, amigos, benefactores, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Oremos al Señor por todos nosotros, queridos hermanos. Oremos al Señor por quienes nos escuchan, por Radio Natividad, por aquellos que se encuentran solos, por aquellos que, escuchando Radio Natividad, se acercan a escuchar la palabra de Dios, que es el único alivio y consuelo que ellos pueden tener. Para que perseveremos siempre en el amor a Jesús, roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Escucha, Padre, de bondad estas súplicas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor es y los hermanos de este sacrificio para dar más la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus amables. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y haz que esta Eucaristía nos ayude a superar nuestra inclinación al pecado para que, ejemplo de Santa Teresa de Calcuta Virgen, podamos vivir según el Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. De su gloria, de su gloria, de su gloria, de su gloria. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregas en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos, y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta y espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, a acabada la cena, tomó el cáliz glorioso, en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos, Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. tu presencia, tu presencia, Señor. Señor, ahí en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives Cristo. tu cuerpo, tu sangre, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Señor, me da vida. Oremos. Oremos. Señor, Señor. Señor, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido nos ayuden a despegar nuestro corazón de las cosas terrenas para que, a ejemplo de Santa Teresa de Calcuta Virgen, podamos amarte más cada día. Señor, por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que así, queridos hermanos, podamos nosotros siempre estar atentos a la palabra de Dios, asombrarnos por la autoridad, por la potestad que tiene la palabra del Señor en nuestras vidas. Que podamos ser siervas, que podamos ser siervas, que podamos ser siervos que escuchan la palabra de Dios, que podamos enamorarnos cada vez más de su palabra que es viva y eficaz. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotras a caminar, Santa María, ven María. Ven con nosotras a caminar, Santa María. Amén. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.